...que todos se habriesen sorprendidos. Ay, genio, esto es margen. Ah, pues ya qué. Ya me eliminaron. Me estuvo de verseo. Ay. Ay, está bien. Él no era tonto, sabía que el tal Yoroi no era un simple genin, y lo sabía por una muy sencilla razón, ese chico despedía un asqueroso olor a serpiente al igual que sus otros dos compañeros y los ninjas de Oto, aunque el de estos últimos y el de cierto peligros que había desaparecido nada más retirarse del examen era bastante más fuerte. No sé qué es lo que estarás tramando Orochimaru, pero da igual, tarde o temprano te acabaré arrepiando la puta cabeza. Pensó fugazmente el rubio con una sonrisa, mirando a cierto hombre que se había infiltrado a los demás jóvenes y que ahora sentía como un gran escalofrío recorría toda su espalda sin saber bien de dónde había venido. Cof, Cof, si ambos participantes están listos, dijo Ayato mirando a los dos jóvenes que asintieron a sus palabras, a Jipe. De inmediato Sasuke se lanzó de frente al ataque, pensando que podría acabar fácilmente. Peca, hombre. De inmediato Sasuke había tenido la mala suerte de enfrentarse a él. El Uchiha lanzaba patatas y puñetazos que eran hábilmente bloqueados por Yoro y que estaba completamente a la defensiva. En la barra de participantes, Ino y Sakura chillaban como las fangirls que eran haciendo que muchos tuviesen que taparse los oídos. Los gritos de la pelirosa eran tan o peores que los ataques sónicos del Ozu. Sasuke se empezaba a impascientar. Ese tipo paraba todos los golpes que lanzaba, su respiración se iba haciendo cada vez más pesada y sentía como sus movimientos se iban volviendo cada vez más lentos. Desde la barandilla Naruto luchaba por no empezar a reír. Tener grandiosas habilidades sensoriales le permiten percatarse de muchas cosas, entre ellas lo que estaba ocurriendo. Ese tipo era una maldita sanguijuela. El tal Yoroi estaba devorando el chakra del pequeño Uchiha cada vez que desbloqueaba un norte. Si esto sigue así, el Uchiha acabará perdiendo de forma patética en uno o dos. Wait, 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 wait. ¿Es this a car? I think it's a car. I'm gonna be... I don't know. I'm gonna be... I don't know. 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 los tres nombres al azar hasta pararse en dos Sakura a uno de Konoha B.S. Sabaku no temar y de Zuna la rubia de Zuna se alistó para su combate mientras se dirigía a las escaleras sus ojos se toparon con los de cierto Uzumaki que le sonrió y le dio el ojo derecho haciendo que se sonrojara ligeramente y que una pequeña sonrisa aflorase en su normalmente serio rostro Sakura por su parte estaba muy nerviosa se giró buscando a Naruto y que este le diese una palabras de ánimo después de todo sin Sasuke y sin su sense y ahora mismo el Uzumaki era el único que podía darle alguna clase de apoyo buena suerte Rosita sin duda la vas a necesitar para que no te rompan demasiados huesos dijo el Uzumaki con una corona sonrisa la haruno sintió como si le echase un jaro de agua fría por la espalda tras esa palabras eso se puede saber porque te comportas de esa forma Naruto si es una de tus bromas para allá es desagradable contestó la peligrosa que se sentía herida por esas palabras no es ninguna broma esta es mi verdadera forma de ser mi verdadero yo el Naruto que habéis conocido hasta ahora solo era una farsa un papel que debía de actuar para lograr un fin y ahora que ese fin está cerca puedo volver a ser realmente yo rebaró el Uzumaki sorprendiendo a sus compañeros de generación y los homings que lo conocían aunque los homings estaban más curiosos sobre ese fin por el cual no se ve lo que es que es que es que es que es ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Pero qué? ¡A huevo! ¿Pero qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uyééééé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uyéééé! ¡Uyéééé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! 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 la rubia es una reunión cuando dos cortes se formaron en sus piernas mientras la pelerosa se colgaba entre medias de estas de nuevo trató de girarse para golpear a sacuna pero ésta logró su espalda hacia atrás formando un ángulo perfecto de 90 grados aún en aquella La postura la veo lanzar sus kumais hacia temático y los esquivó por muy poco, pues... ¡Ah, muy bueno! Sí, sé perfectamente que soy una inútil, solo soy buena en los estudios, pero aún así, no voy a rendirme, porque yo también soy una kunoichi. Todos los presentes estaban sorprendidos con la muchacha, al parecer sí que tenía su orgullo, y no empezó a animarla desglarada, mientras el rubio en su lugar tenía una ligera sonrisa. Temaki rió un poco antes de quitarse los kumais clavados en su espalda, que habían machado con algo de sangre sus ropas, una sonrisa estaba dibujada en sus labios, esas palabras por parte de la pelirrosa le habían gustado, la ojiverde tenía agallas y orgullos después de todo. Bien, así es como habla una verdadera kunoichi, ahora puedo reconocerte como una igual, y por lo tanto, te trataré como la kunoichi que eres. Exclamó Temaki mientras sabría un poco más abamico mostrando una especie de luna. Esa idiota. Se supone que no debemos revelar nuestras habilidades, dijo cierto marionetista en voz baja, dispuesto a frenar a su hermana con sus hilos, sin que nadie se diese cuenta, pero no puedo mover ni un dedo por la arena de su otra hermana, que ahora lo tenía parcialmente envuelto. Si tratas de entrometerte de plato, dijo con su voz carente de emociones la pelirrosa Hitchudiki, haciendo chillar un poco a Kankuro antes de volver a ver el combate de su hermana. Fudo, Arif notó, elemento viento, rafagora ganada. Una poderosa corriente de viento salió disparada contra una sakura que no podía hacer nada por esquivar el ataque. El poderoso viento la dio de lleno y la estrelló contra una de las paredes de la arena, haciendo que quedase un par de centímetros enterrada en esta y que su silueta quedase grabada en la pared. El ataque terminó y todos quedaron en silencio, silencio que fue rato cuando el cuerpo de la pelirrosa cayó al suelo como un costal de madridios. Sin duda la chica no iba a volver a levantarse después de ese ataque, pero en fin, al menos la haruno aún estaba viva. Tamari guardó su abanico en su espalda mientras Ayate se preparaba para proclamar la vencedora y llamar a los médicos... ¡Todo malo! ¡Todo malo! Adiós, se acaba el video.